Adrián Parada Adrián Parada, creo que cuando él se va a presentar es demasiado expresivo. Cuando toca tintes políticos. Es muy esticular en la manera de hablar, de expresarse. La rutina del plástico para la moto. Cómo hace como hombre mujer. Nos parece un perrito dejando el rastro de por donde camina. Antioquia, ¿por qué tan paraquita mi amor? Telemedellín, aquí te ves. ¡Gracias!